hola muy buenas que tal familia como estáis espero que estéis muy bien voy a responder con un pequeño vídeo con un pequeño clip porque mucha gente el otro día cuando hice mi el reto de mi edc que llevo muchas llaves no dijisteis me comentaste y hubo gente que me dijo yo no sepa que llevas tantas llaves y tantas herramientas yo no lo veo porque eres panadero y y piscinas tampoco porque también tengo piscinas para hacerlo o algo así me dijeron pero bueno os lo comento vale en lo de las piscinas sí que me sirven evidentemente porque no solo limpio piscinas también hago reparaciones de los motores de los filtros de sondas lo que sea entonces ahí sí que utilizo herramientas pero en el día a día mi oficio mi oficio primero vale yo esto de la panadería lo tengo de familia vale pero mi oficio es desde siempre ha sido mecánico mecánico de coches y luego estuve un montón de años de mecánico de barcos vale oficial de primera así que yo me he dedicado mucho a la mecánica entonces siempre estoy liado con los coches con mi furgoneta que por el que por cierto la tengo aquí mi furgoneta ahora os lo voy a enseñar nada por fuera y luego ya otro día la enseño por dentro y a ver si se ve esta es mi furgoneta vale y tengo la tengo para la camperizada un poco no sé si se ve la tengo que recoger un poco porque no tengo fotos ahora os pondré fotos que tengo fotos y pues mi oficio es ese no pero de todas formas ya os digo siempre estoy liado con la furgoneta ahora tengo que reparar una cosa de la puerta que se me ha roto vale el porta matriculas también se me rompió lo tengo que cambiar mañana tengo que reparar una máquina del curro que también mucha la reparo yo hornos cosas que se van rompiendo vale al mañana tengo que reparar neveras también mañana tengo que reparar un una máquina que es de cortar redondos de pan redondo pues una cortadora vale también hay que a veces hay que reparar alguna máquina de cortar embutidos tenemos varias máquinas y varias varias neveras y tal y pues eso no se van rompiendo y hay que repararlas y a veces depende de si tengo si no tengo tiempo si no tenemos tiempo pues ya llamamos a que vengan a que vengan a repararla que mucha o por ejemplo si es una cosa que le falte gas o lo que sea pues ya vienen y o tiene una fuga o lo que sea pues ya lo repara en ellos pero si es cosa ventilador o cosa de un cojinete o cosas así por lo reparamos nosotros y la máquina de redondos igual de cortar redondos igual por eso digo que siempre siempre llevo y llevo más cosas de las que os enseñe lo que se enseñe es lo que llevo en el pouch más expedición que es lo mínimo pero luego la mochila en esta llevo llevo más más cosas llevo una una caja de llaves de vaso con una carraca pequeña con una chicharra pequeña así que yo llevo siempre herramientas porque siempre cada día o casi cada día tengo tengo que hacer alguna cosa si no en casa en casa también tengo cosas para reparar siempre siempre o bien para mi hermano para mi madre para quien sea o sea siempre siempre tengo todo el mundo me da cosas para reparar el coche de mi madre el coche de mi hermano el mío la furgoneta la moto siempre hay algo así que nada quería responderos a eso porque me lo habéis preguntado bastante incluso en privado y digo coño digo mi oficio es ese o sea yo he nacido con una llave inglesa debajo el brazo no con una barra de pan con la barra de pan nací por cojones la de la llave inglesa la escogí yo lo que pasa que dejé la mecánica porque porque bueno lo dejé estuve estuve trabajando de otra cosa de camarero luego quise volver a la mecánica y no había trabajo estaba la cosa empezaba con todo esto de no sé no sé cuánto fue cuando fue pero no no había trabajo y al final pues me volví a la panadería vale pues nada chicos era nada más eso para que sepáis un poco más de mí y porque llevo tantas son las herramientas en él en la mochila venga